Hola amigos, hoy tenemos en Dental Tips, la sección de Dental Tips en la tecnología y hoy te voy a mostrar las piezas que voy a utilizar para el armado de una mini computadora para el consultor dental. Si tú eres amante de todo este mundo de la tecnología y te gusta armar computadoras, pues te va a servir de guía este armado, estas piezas, para que puedas ver que puedes utilizar en tu consultor dental y tener una computadora pequeña que te pueda permitir ahorrar espacio y pues tener pues mucho más margen de maniobra en tu oficina. Así que quédate con nosotros, yo soy Rodolfo Rosas y esto es Dental Tips en la tecnología. Hola DentalTubers, bienvenido a Dental Tips, tu canal de salud bucal. Como ves, ahora sí tenemos por fin el armado, que ya tenía mucho tiempo que lo estaba esperando porque esto de conseguir las piezas para armar una computadora de la forma que tú quieres, a veces hay que tener un poquito de paciencia, pero por fin ya tenemos todas las piezas, casi todas las piezas, por ahí una que otra que nos falta, pero básicamente ya las tenemos. Vamos a ver cómo lo vamos a armar, pero ahorita en este video vamos a ver cuáles son las piezas que vamos a utilizar y posteriormente vamos a ver el armado. Así que vamos a empezar primero con el procesador. Como ven, es un procesador en este caso de la compañía AMD, que es el procesador Athlon, que es un procesador de dos núcleos y cuatro hilos, que para trabajos de oficina nos puede servir perfectamente bien. También corre más o menos a 3.6 GHz, si no me equivoco, y tiene tres unidades gráficas para poder ver todo lo que es multimedia sin ningún problema. Así que es un procesador de entrada que el costo anda más o menos rondando los 50, 60 dólares, es más o menos aproximadamente, puede estar un poquito más arriba, más abajo, pero más o menos dejémoslos en 60. En ocasiones podemos llegar a encontrarlo hasta 70 dólares aquí en México, pero bueno, como ven, un precio justo yo diría que son unos 55 dólares, 60 dólares por ahí. Y bueno, nos puede servir muy bien para empezar, ya que gracias al ensamble que tenemos aquí, vamos a poder posteriormente actualizarlo y poner procesadores muchísimo más potentes debido al tipo de socket que utiliza para conectarse. Y cuando me refiero a socket, pues aquí tenemos el procesador, me estoy refiriendo a la forma como se va a conectar a la tarjeta madre, y es una tarjeta madre que ahorita te voy a mostrar cuál es. Así que bueno, este es el procesador Athlon 3000G. Funciona muy bien para todo lo que es programas de oficinas sin ningún problema, pues va a funcionar. Y más adelante, como te comento, si tú quieres tener más potencia para hacer más cosas, lo puedes actualizar. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos también, interesante aquí, bueno, tenemos nuestra memoria RAM. De memoria RAM vamos a utilizar de la compañía Corsair, memorias 16 GB de RAM a 3200 MHz. Por aquí los tenemos. Y en este caso, pues ahorita yo estas memorias las estoy utilizando con otra computadora. Voy a probar un módulo nada más, pero tengo, bueno, vamos a conseguir los dos módulos a 3200 MHz para que tenga 16 GB de RAM. Sin ningún problema con eso va a trabajar. Pero con 8 podemos empezar a hacer las pruebas iniciales con un módulo de 8. Son dos módulos de 8, son 8 por 2, 16 GB. Pero bueno, con 1 vamos a empezar a hacer las pruebas iniciales de arranque de armado, que ver que todo funcione perfectamente bien. Y por acá tenemos nuestra unidad de estado sólido. Aquí es muy importante tener en cuenta esto. Yo decidí, pues, adquirir esta unidad de estado sólido, que es NVMe, conocida como NVMe, NVMe, que es conexión con puerto M.2. Ahorita te voy a explicar que es ese tipo de puerto. Y ese tipo de, pues, unidades de estado sólido, esta en particular, de la compañía Kingston, es de 500 GB. Hay de mayor capacidad. Pero en este caso, bueno, yo adquirí esta para poder equilibrar aquí lo que era el presupuesto que teníamos. Y con esta unidad de estado sólido, pues, tiene en particular una velocidad de lectura de hasta 3,500, 3,500, pues, Mbps, por ahí. Es muy, muy rápido. De su generación, que es PSI 3. Y es realmente bastante rápido. De escritura, más o menos, estamos hablando de 2,500, son Mbps, 8 Gbps. Bueno, más o menos, por ahí. Por la velocidad es bastante, mucho más rápida que una unidad de estado sólido convencional. Aproximadamente, podríamos decir, si lo comparamos con un disco duro convencional, anda en 45 veces mucho más rápido. Los que son los discos, las unidades de estado sólido, más o menos, corren como 10, 20 veces más rápido que un disco duro convencional de los que giran. Pero este, este modelo en particular, puede correr, puede leer hasta 45 veces más rápido. Así que es muy, muy buena la velocidad para que, pues, trabaje todo perfectamente rápido. Por acá tenemos, ahora sí, vamos a mostrar, vamos a ver la tarjeta madre, que es muy interesante. La tarjeta madre es una de las cosas que luego muchas veces no le prestamos atención, pero es importante cuando queremos tomar en cuenta la conectividad que queremos tener en el futuro. Y en este caso en particular, yo decidí por esta tarjeta que es la B450, en este caso de la compañía ASRock, y es una, como ven, es una tarjeta ITX. Esto quiere decir que es una tarjeta muy pequeñita, ahorita la vamos a ver. ¿Por qué? Porque la vamos a meter en este gabinete, que ahorita te voy a contar sobre este gabinete. Y, bueno, como vemos, esta tarjeta nos permite utilizar procesadores con socket AM4 de la compañía AMD. Y podemos poner procesadores de, en este caso, de la serie Ryzen, desde la serie 1000, serie 2000, 3000, 4000, en caso de que consigas 4000, 5000, porque la 4000 es más para los que arman computadoras ya por compañías, de la serie 5000 también. Entonces, podemos poner cualquier tipo de procesador en este tipo de tarjetas. Y este tipo de tarjetas madres son pequeñitas, son difíciles de conseguir, no es tan fácil. No hay, a veces, de todas las marcas. Estuve buscando otras marcas y no conseguí. Así que, bueno, me decidí por esta compañía ASRock, que es una compañía buena, que tiene buenos productos. Y te la voy a mostrar rápidamente, por acá la tengo. Déjenme, le pongo esto por acá. A ver, es una tarjeta que realmente uno la ve y hasta se asombra de lo pequeñita que es. Son tarjetas, por acá la tengo, que es una, pues sabemos que son piezas delicadas. Vean por aquí. Esta es la tarjeta madre, que es muy pequeña. Si yo pongo aquí mi mano, vean. Con mi mano cubro todo. Realmente tiene buenas características. Rápidamente aquí les puedo mostrar. Tenemos diferentes puertos de conexión. Sí, puertos USB. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Son 3 de 3.1, 3.0. Tenemos USB tipo C, los de tipo A. Y tenemos 2 tipo A, 2.0. 1, un puerto que es para, que es PC2, que es de los más antiguos. Pero bueno, ahí está. Tenemos entrada para las antenas, que es importante este tipo de tarjeta. Esta tarjeta madre en particular, trae, por acá te voy a mostrar, trae sus antenitas para conexión Wi-Fi. Tenemos 2 de estas. Trae 2 antenas de estas. Así que perfectamente podemos poner, pues, conexión inalámbrica a la tarjeta madre. Tenemos conexiones para micrófono, para bocinas, creo que hasta sistema 7.1, sonido de 7 bocinas y un bajo. Y pues tenemos conexión para red. Tenemos puerto, entrada óptica para sonido. Tenemos una entrada HDMI, una DisplayPort, Display, DisplayPort. Y tenemos la posibilidad, como vemos aquí, de poner dos módulos de memoria RAM, hasta, soporta hasta 32 GB de RAM. Así que con eso es suficiente. Y bueno, tenemos la entrada para nuestra tarjeta gráfica, si queremos colocar una tarjeta gráfica aquí, perfectamente bien. Y también tiene, bueno, tenemos cuatro conexiones para SATA, SATA, para unidades de estado sólido. Y tenemos una cosa que me gustó mucho, que es lo que estaba buscando yo. Además, la conexión para lo que es, la voy a tomar por acá, para lo que es nuestra unidad de estado sólido. Que, como te comenté, esta pequeña unidad de estado sólido, pues, se va a conectar en esta parte de aquí, va por debajo. Es la conexión de puerto M.2. Así que, aquí vamos a conectar esa tarjeta, se conecta aquí, y es una entrada que, se va a atornillar la unidad hasta por acá. Por aquí tiene su entrada de tornillito. Así que, queda por debajo, queda por debajo de la tarjeta madre. Curiosamente, así está, así está hecha. Así que, bueno, ahí está, ahí va a ir la, la unidad de estado sólido NVMe, este, NVMe. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Y, bueno, tiene también la tarjeta madre, por supuesto, que trae su, eh, tornillito, que trae, que luego pregunta, trae su tornillito, que está por acá, para poder fijar esa, eh, unidad de estado sólido. Y, pues, te quería mostrar también por acá, tenemos, la, eh, lo que es el IOS Shield, que es la tapita posterior, donde, pues, van todas estas, todas estas conexiones. Vamos a ponerlo por acá. Como ven, esta, pues, es como una obra de arte, esta pequeña tarjeta madre, es muy, muy bonita, está muy padre. Acá te la voy a mostrar, vean. Está muy, pero muy, 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 muy bonita. Así que, bueno, esta es la tarjeta madre, que, bueno, vamos a ponerla por acá, que son delicadas, hay que cuidarlas. Pues, bueno, esa es la tarjeta madre, que es un elemento muy importante, porque nos va, nos va a dar buena conectividad, si, conectividad inalámbrica, y bueno, y ahora sí, que más vamos a tener, en esta computadora pequeñita, vamos a tener, este gabinete, si, que este gabinete, pues, es como ves, es pequeñito, es para, pues, armados mini ITX, esto quiere, quiere decir que son, pues, de los armados más pequeños, y que puede albergar aquí, puede entrar, una, una fuente de poder, de tamaño normal, son de las, de las más pequeñas, que pueden tener dentro, una fuente de poder, de tamaño normal, y te lo voy a mostrar, bueno, como vemos, aquí tiene, ahí está vacía por dentro, aquí va a ir un abanico, que el abanico, que vamos a ponerle aquí enfrente, para que meta aire, te lo voy a mostrar, es un abanico, de la compañía Arctic, que por aquí tenemos la caja, es un Arctic Silent, de 140 milímetros, y este, bueno, aquí por aquí lo tengo, aquí está, pues, es el más grande, que, pues, el más grande, que le cabe a este, a este gabinete, entonces, va a ir por la parte interna, para que meta aire, y que nos permita tener, una, pues, refrigeración, una ventilación, mejor dentro, de este, porque ahorita voy a hablar, sobre este gabinete, que si te fijas, es un gabinete, que es, pues es ligero, es pequeño, si, voy a quitar la tapa, para que puedan ver, si te fijas, que rápido, se puede quitar, bueno, ya le quité los tornillos, pero bueno, ahí tenemos conexiones, estos cables, que trae aquí adentro, de este, SG13, de la compañía, es Silverstone, esta compañía Silverstone, tiene muy buenos gabinetes, muy interesantes, pues, todos estos cables, van a ir directamente, hacia la tarjeta madre, y las conexiones externas, de este gabinete, pues, son dos puertos, USB, tipo A, 3.0, y tenemos entrada, para jack, de audífonos, y de micrófono, así que, pues, al menos, con esto, tenemos suficiente, por aquí, creo que hay una, pequeña iluminación, que se prende, voy a probarlo, ya que lo tenga, todo eso listo, y bueno, así que, como ven, aquí vamos a poner, en esta parte, lo que es, la fuente de poder, y, la fuente de poder, que voy a utilizar, en este armado, eso es importante, recuerden que, todos nuestros componentes, 3, es importante, tenerlos protegidos, con una, buena, fuente de poder, que en este caso, vamos a utilizar, esta compañía, que es una, muy reconocida, que es la compañía, EBGA, es EBGA, de, bueno, en este caso, una fuente de poder, de 460 watts, en este caso, es 80, con certificación, 80 plus, bronce, que nos va a dar, una buena, una buena eficiencia, en cuanto al consumo, en cuanto al uso, de la electricidad, más o menos, si no me equivoco, anda por ahí, del 85%, 85% de eficiencia, cuando trabaja, al 50%, así que, bueno, esta es, esta es, la fuente de poder, que es una fuente, no modular, pero aquí la tengo, te la voy a mostrar, para acá está, aquí la tenemos, las fuentes, que son, no modulares, pues, traen todos, todo este cablerillo, hay fuentes, que son, que son, totalmente modulares, que se le pueden, desconectar los cables, y poner solamente, los indispensables, pero bueno, en esta, en esta, en este armado, yo quise, pues, poner una, una fuente de poder, que fuera, bueno, buena, bonita y barata, y pues, no había, este, a este precio, que fuera totalmente modular, pero bueno, voy a tratar de, vamos a hacer, la gestión de cables, interna, que queda esto por acá, como no voy a colocar, tarjeta gráfica, ahorita al menos, para empezar, voy a tener bastante espacio, y solamente voy a utilizar, el cable, de 24 pins, que nos da la, la corriente, hacia la tarjeta madre, y, lo que es el cable, de, para el procesador, que es el de, 8, 8 pins, 8 entradas, solamente estos dos, pero, si te interesa, este tipo de fuentes, es una fuente, que es pequeña, o sea, es relativamente, tamaño normal, pero está ligeramente, acortada, por esta, la escogí por esto, es de la serie, que se llama, BP, por ahí está, 460 watts, serie BP, es un poquito, más corta, si, en cuanto a la profundidad, un poquito, más corta, como un centímetro, más corta, que una fuente, normal, y para, este tipo de gabinetes, que es pequeño, pues nos puede ayudar, si, así que, esta es la fuente de poder, que nos puede soportar, perfectamente, tarjetas, de video, pues de gama, podríamos decir, de entrada, un poquito más, casi hacia medias, pues si, más o menos, hacia una gráfica media, podría aguantar, no súper potente, pero si, lo suficiente, para el consultor oriental, sin ningún problema, y otro, otro componente, que quería comentarte, que es, voy a hacer un experimento, que voy a hacer, el procesador, Athlon, que ya te comenté, ya este de acá, este procesador, trae, un disipador, por aire, muy chiquitito, vean como está, está casi, casi de juguete, de hecho, este procesador, tiene un consumo, de 35 watts, el TDP, que trae, lo que más o menos, consume por ahí, anda en 35 watts, es de los más bajitos, y, su, disipador, es pequeñito, como, yo quiero mantenerlo, bien, bien refrigerado, voy a utilizar, una opción, en este caso, un procesador, un disipador, que tengo, de otro procesador, que estaba utilizando, por ahí, que es el, el disipador, del, te lo voy a enseñar, de este Ryzen, que es el 3200G, a este Ryzen, yo lo tengo, con otra computadora, pero, su disipador, ya no lo, ya no lo estoy utilizando, porque le puse otro, de otra, otro más grande, y lo que voy a utilizar, es este disipador, el disipador, el Ryzen, 3200G, que, pues, como es más, como es más, eh, pues, es un poquito, más grande, vamos a tener, la opción, de que, nos, refrigere, mucho mejor, si comparamos, el tamaño, vean, le voy a quitar, esta parte de aquí, miren, le voy a quitar, esta tapita, porque, me va a ahorrar, como 5, como 5 milímetros, 5 milímetros, de altura, si, 5 milímetros, de altura, así que, es mucho más grande, la zona de disipación, vean la zona, que tenemos, eh, todo lo que es, el radiador, por así decirlo, que es donde, el calor se transmite, por ahí, se va a disipar, es un poquito, más grande, así que, esto, junto, con lo que es, el tamaño del, eh, este ventilador, pues, va a ayudar mucho, a enfriar, mucho mejor, eh, que con este, que es el, es el que viene, en la caja, del Aplon 3000G, así que, vamos a hacer pruebas, vamos a ver, cómo se comporta, eh, con este disipador, vamos a ver, cómo se comporta, con el, con el que viene de caja, y bueno, para la gente que quiera hacer esto, quitarle esta tapita, que normalmente, en las computadoras, bueno, en los gabinetes de tamaño normal, no necesitamos quitar esto, para hacer espacio aquí, porque el espacio es muy reducido, lo voy a hacer así, pero ya con esta, con este, quitarle, eh, si lo quieren quitar, por aquí, lo que tenemos que hacer es, levantar las pestañas, que trae, aquí, cada una de estas partes, que vemos acá, cada una de estas partes, hay que, hay que jalar hacia arriba, un poquito, levantar, y se desprenden, de estas pestañitas, que tenemos, por aquí, cada una de estas pestañas, que se ven aquí, son las que detienen, esta tapa, entonces hay que levantar hacia afuera, una por una, y sacarlo, así que, pues con esto reducimos, al menos 5 milímetros de altura, y, y realmente, necesitamos ese espacio, porque esto va a estar, debajo, de lo que es, la fuente de poder, entonces va a estar cerca, y por esta, por esta razón, necesito que, tenga la menor altura posible, para, que pueda, chupar, mucho más aire, y que se refrigere, así que vamos a probar, con los dos, checamos temperaturas, y, pues, si vemos que no, no nos convence, bueno, probaremos ya, con otro disipador, ya específicamente, de más alto desempeño, pero, este, con mucho menor perfil, así que bueno, pues ya, estos son los componentes, que, pues, este, vamos a utilizar, con este armado, espero, que te sean de utilidad, si tú estás pensando, en armar una computadora, pequeña, para tu consultor oriental, que aquí, nos va a servir mucho, así que bueno, ya sabes que, si eres nuevo, por aquí en el canal, te pueden suscribir, totalmente gratis, activando la campanita, para que seas el primero, en ver nuestros vídeos, ya sabes que nos puedes dejar, todos tus comentarios, todos tus likes, y, pues nos vemos, ya sabes, en el próximo vídeo, que ya haremos, el armado de la computadora, nos vemos pronto, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!